¿Qué es el Dr. José Alfredo Lizal de Moreno? Soy el Dr. José Alfredo Lizal de Moreno, egresado de la carrera de médico cirujano de la Universidad Autónoma de Aguascalientes en la generación 99-2004. Bueno, mi anécdota favorita de la universidad o mis anécdotas favoritas de la universidad es cuando teníamos laboratorios de anatomía y laboratorios de fisiología. A veces nos la pasábamos horas en los laboratorios, ¿no? En el anfiteatro, por ejemplo, o estudiando los modelos anatómicos, hacíamos grupos de estudio con nuestros compañeros. Entonces convivías con estas personas 8, 10, 12 horas diarias. Incluso a veces, yo sé que parece imposible con el olor del anfiteatro y todo, pero a veces comíamos allá adentro porque no tenías tiempo para hacerlo fuera de estos horarios. Entonces empiezas a hacer como una amistad muy fuerte con tus compañeros universitarios, porque empiezas a vivir cosas que solo ellos entienden que tú viviste y que otra gente no lo va a entender, ¿no? Los amigos de medicina vivieron algo bien específico que solo tú sabes como médico y esa es como que de mis mejores anécdotas que tengo, ¿no? Recordar esos momentos en donde estaba con ellos, pasando esos momentos difíciles a veces, a veces de risa, a veces de tristeza, a veces llorando porque reprobaste el examen y porque no pasaste y tienes que volver a entrar otra vez al anfiteatro a pasar horas. Pero esos son recuerdos muy padres que tengo yo de la universidad. La universidad como, digamoslo así, una institución educativa y formativa de muchas carreras, en la carrera de medicina especialmente nos da muchas herramientas a nosotros como médicos porque en la carrera de medicina es donde te das cuenta o cuando estás en la universidad es en donde te das cuenta si esto es lo tuyo, ¿no? O sea, si es realmente a lo que te quieres dedicar. Nos ayuda mucho porque ya nos empieza a meter a las áreas clínicas, en donde tú ves, dices, bueno, esto es lo mío, es lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida y cuando te metes a las áreas clínicas ya te vas derivando hacia qué especialidad pudiera ser la que más te acomoda, la que más te gusta, la que más te apasiona y te llama, ¿no? En mi caso fue la cardiología. Estaba por ahí dudoso entre alguna que otra, pero siempre la cardiología me llamó mucho la atención, el corazón, los modelos anatómicos que tiene la universidad, la clase de cardiología en la universidad, todo eso me llamó mucho la atención. Ya que lo vimos en la práctica clínica, pues dije, que esto es lo mío, ¿no? Mi primer cateterismo que entré en mi vida lo hice justamente en una clínica de la universidad, es decir, fuimos a clínicas en la parte universitaria, al Hospital Hidalgo, precisamente en donde un cardiólogo intervencionista me invitó a entrar al cateterismo en ese momento y entonces me enamoré, ¿no? Me enamoré del procedimiento, me enamoré de las imágenes, de qué es lo que se le hace al paciente, qué se le puede ofrecer, etcétera, ¿no? Yo tuve la fortuna de entrar a Medicina Interna y después de ahí derivarme al Instituto Nacional de Cardiología, en donde hice la especialidad en cardiología intervencionista, ¿no? Después de ahí, del Instituto Nacional de Cardiología, en donde publicamos muchos libros y algunos artículos, regresamos para acá, para la parte de Aguascalientes, llega uno sin nada, ¿no? Llega uno sin trabajo, en teoría, pero te das cuenta que las herramientas que obtuviste tanto en la carrera como en tu práctica en los hospitales te dan para que te defiendas en cualquier lugar, ¿no? Y ante cualquier adversidad o ante cualquier ambiente hostil incluso, te puedes defender, ¿no? Porque tú llegas y no tienes trabajo realmente, no empiezas a trabajar, a picar piedra desde abajo. En la actualidad, ahorita soy jefe de la sala de hemodinamia del Hospital MacNorte, soy el director del programa de donación de Marcapasos en el Club Rotario Campestre de Aguascalientes. Todo esto es lo que estamos haciendo en la actualidad, ¿no? Práctica privada, Club Rotario Marcapasos y lo que sería la sala de hemodinamia en el Hospital MacNorte, que estamos ahí coordinando todo lo que es la sala de hemodinamia, los procedimientos y apoyando al hospital a que crezca, ¿no? Porque es un hospital que se acaba de poner, ¿no? Tiene un año y medio que empezó el hospital, entonces estamos apoyándolo para que sea uno de los más importantes a nivel vajero. Soy José Alfredo Lizal de Moreno y soy Orgullosamente Gale. Soy José Alfredo Lizal de Moreno y soy Orgullosamente Gale.